hola hola cómo te encuentras por aquí te saluda tu amigo el guitarrista antonio el jalocho bueno ya estamos aquí en veracruz pero estamos sintiendo lo que estamos en el salvador allá por el puerto puerto el triunfo es que pues ahorita estamos preparando estamos digo yo porque estoy aquí también que no estoy haciendo nada estamos preparando ya las el curtido perdón el curtido que llevan las pupusas las propusitas de ahí de revuelta las pupusas de ahí de loroco pero aquí en avasolo aquí en veracruz no hay loroco así es que pues vamos a hacer una pupusa de revuelta con su quesito y su cortidito está delicioso esto ya les cuento mi amigos así que así se revuelve mire lo que es el alcohol con otros ingredientes ahí que no les puedo decir y así se hace lo que es el curtido que lleva las pupusas tradicionales que en cada esquina de ya el salvador ustedes pueden encontrar a tres por dólar si no estoy mal bueno hace dos años estaban a tres por dólar hoy quien sabe a lo mejor ya subió un poquito más dios bendiga a todos los de ahí el salvador especialmente ahí en en el rosario la paz departamento de quien sabe de la paz no se dice ahí de la paz saludos haya mil cara bueno muchos amigos ahí